Javier Iturriós es un tipo alegre, carismático, amigo de sus amigos, amante de los animales, solidario. Y además, como si todo esto fuera poca cosa, es un talentosísimo arquitecto buscado por las grandes marcas del mundo, por su ojo clínico, por su ser detallista y glamoroso. Tuvimos la suerte de pescarlo entre sus múltiples viajes y estuvimos en sus lindísimas oficinas de Plaza San Martín. Recorrimos su obra, pero sobre todo tuvimos la alegría de compartir un rato con el arquitecto Javier Iturriós. Hola, soy el arquitecto Javier Iturriós, recibido en diciembre de 1991 en la Universidad de Belgrano, junto a mi actual marido, Leopoldo Montes. Juntos montamos el estudio Montes Iturriós Arquitectos, al cual nos dedicamos a arquitectura comercial y arquitectura de interiorismo privado. Trabajamos con muchísimas marcas de lujo, desde perfumes a indumentaria, marcas internacionales. Hacemos obras en Argentina y en el exterior. Trabajamos mucho en Estados Unidos, en Canadá, en México, en diversos países. Y acá en Buenos Aires hacemos marcas nacionales y también trabajamos con clientes para hacerles sus casas, departamentos, campos y demás. La verdad es que los clientes nos buscan para hacer lo que hacemos. Nosotros hacemos interiorismo de lujo y nos llaman para esto. De hecho, durante años, en todos los diversos casas FOA, siempre nuestro espacio se caracterizaba por tener embarillado francés, obras de arte, antigüedades, color, borlas. Era una arquitectura más internacional que lo que se ve acá normalmente. Entonces, nos llamaban puntualmente para esto. Por eso siempre, ya de alguna manera, nos tocan departamentos enormes, casas enormes, gente que les gusta lo más internacional, que les gusta el arte, la decoración. Pero, digamos, tenemos una impronta más bien jugada. Nos gustan los interiorismos que tengan personalidad, que te hablen del cliente que te llaman, que no sea una casa hecha en serie. Por eso todas nuestras obras son distintas y tienen mucho que ver con el dueño de casa que nos llama. Pero tienen nuestra impronta esta de que siempre va a haber obras de arte, siempre va a haber objetos llamativos, siempre va a haber colores estridentes. Trabajamos con eso, con lo escenográfico sobre todo, tanto en iluminación, lo teatral, desde los materiales que se usan, las cajas monocromáticas, el eclecticismo en lo que está dentro. Pero nunca va a ser una casa convencional. Lo van a ver en casi todas nuestras obras. Trabajamos con marcas internacionales como Hermès, desde el 98, hace 20 y pico de años. Hacemos todos los locales en las Américas. Trabajamos con John Love, trabajamos con Loro Piana, empezamos a trabajar recientemente, con Bill Brecan, la marca francesa. Y después hemos hecho millones de corners. Trabajamos mucho con la perfumería. De hecho, ahora acabamos de terminar Juleriaque, dos locales y vamos a hacer otro más. Además, terminamos edición privé, donde estaba el Ralph Lauren de Avenida Alvear, que tienen 44 marcas de perfumes de nicho. Es un lugar nuevo, único en Buenos Aires y diría en el mundo, porque no hay espacios de 1.100 metros cuadrados dedicados a las fragancias de autor. Y después, por supuesto, trabajamos con todas las marcas, desde Menaya Troaga, Angelina Bonparola, Lorenzo Adot, cualquiera, digamos, diseñador de acá, de local, como con interiorismo, como les conté antes, de familias que nos llaman para hacer su casa de campo, su country, su casa de Punta del Este, o su departamento de Recoleta. Nos movemos casi siempre en un círculo que es bastante alrededor de nuestras oficinas, que son acá en Plaza San Martín, y por suerte nos toca Barrio Parque, Retiro, Recoleta, digamos, es nuestro ámbito. Tenemos un estudio con 20 personas, todos arquitectos, y a cada uno les encomendamos dos obras, donde Leo y yo estamos absolutamente metidos en todas. Y yo soy el que, hay uno que hace más la parte arquitectónica, y yo los detalles, y estoy en el empapelado, en la edición de los géneros, los muebles, y sobre todo las obras de arte. Entregamos llave en mano, otra cosa que nos caracteriza, somos como, entre todos, somos un estudio boutique, donde todo está solucionado, y dejamos hasta el vestidor con la ropa puesta, y los libros en la biblioteca. Pero, digamos, siempre nos caracterizamos por acompañar al cliente, desde que tiramos la casa abajo, y se empieza de cero hasta elegir el último color de la última borla de la cortina. Trabajamos muchísimo, incluso, con, hemos hecho bares, restaurantes, o sea, bares como fue La Vale en la calle Arroyo, o el restaurante Leopoldo en Serviño, ahí en la calle Sucre, en el Bajo Belgrano, tenemos... Y si uno mira el interiorismo de estos locales, podría estar en New York, en París, o en cualquier otro lugar del mundo, porque, de hecho, a pesar de, a veces, trabajar con materiales locales, hacemos que todo luzca lo más internacional posible. Y, por otro lado, también tenemos la suerte de trabajar con, qué sé yo, con la Europea, con el Pacquiao, muchos que tienen representación de marcas, o de géneros, o de empapelados, de vesco holandés, o lo que lo traen a Buenos Aires, y nosotros lo podemos usar, ya sea por pedido, o porque tienen stock, entonces lo podemos usar en nuestras obras. Pero, absolutamente todo lo que usamos son materiales de calidad. Somos de los que más trabajamos con mármol, o con porcelanatos importados. Vamos a... Todas las grandes tiendas, desde Barujel, o SVG, digamos, todos nos reciben con las puertas abiertas, porque somos así, dos clientes, a comprar de lo mejor que llega a la Argentina. Yo soy un amante del arte desde el día uno, de hecho, me recibí de bachiller en Madrid, estudié arte, mis primeros pasos eran por el Museo del Prado, por los museos del mundo, y me inculcaron de chico el amor al arte, y esto trato de transmitírselo a los clientes. De hecho, clientes que absolutamente nunca habían comprado un cuadro de firma, después terminan siendo coleccionistas, gracias a este empuje o este impulso que los lleva a conocer desde galerías, ferias, o terminar incluso en artistas emergentes. Pero, digamos, para mí una obra de arte puede ser el disparador inicial para cualquier sector que uno arma en una casa. Ya puede ser un living, o una sala de estar, o un dormitorio, que puede salir todo el resto de la decoración o del interiorismo a raíz de un cuadro que uno compró o de una escultura que uno pensó. Entonces, digamos, soy como un fan del arte y amigo de toda la galería, siempre estoy metido en arte vaga o en cualquier feria vaga que tenga que ver con esto. Y ni qué hablar, hay clientes que hasta viajan con nosotros y vamos a Basel, a Miami, a algo, para traer obras a Buenos Aires para sus casas. Nosotros no seguimos ningún tipo de moda. O sea, siempre hay tendencias de colores, de materiales que uno puede tomar o no, pero tratamos de hacer casas para toda la vida. Entonces, no seguimos si está de moda el color bronce, hacer todo color bronce, sino como que buscamos lo que le va a gustar a este cliente o lo que le va a dar personalidad a su casa. Siempre lo que se va a ver es la perfección en lo que hacemos.